¿Por qué no se le realizan pruebas a los positivos una vez que han pasado 14 días? Aunque las investigaciones apunten a que es tiempo suficiente y no se producen contagios. ¿No sería mejor asegurarse? No hay ningún protocolo que actualmente diga eso. Todos los estudios que hay en el mundo dicen que a partir del octavo día el paciente deja de ser contagioso y deja de ser un peligro en ese sentido. La valoración del médico es importante también porque los protocolos del ministerio determinan que debe de tener tres días sin fiebre, en los asintomáticos no lo ha tenido en ningún momento y con tres días sin fiebre y diez de aislamiento se puede dar el alta y no es necesaria la realización de pruebas. Por lo tanto, esa es la situación y así se va a mantener. Así son los protocolos que están en el Ministerio de Sanidad y esa es la metodología que se está haciendo.